Es uno de los ejes importantes que hemos puesto en la provincia, el tratar de que el ingreso a nuestra provincia, a aquellos que quieran venir, sea libre del virus. Sabemos que eso es 100% imposible, pero hacemos todo el esfuerzo, junto con la fuerza de seguridad, la policía, la gendarmería y el equipo de salud pública, estamos intentando que se cumpla a rajatabla lo que dice nuestro decreto, el señor gobernador, que está permitido el acceso y la circulación a todos los que viven en Misiones, los que tienen domicilio en la provincia o que de alguna manera pueden certificar que están viviendo en la provincia, aquellos que hacen transporte de carga y los que están encuadrados dentro de lo que es logística. Esos servicios circulan en la provincia sin problema. Todas las otras personas deben de alguna manera certificar su domicilio y presentar el estudio del hisopado nasal, el famoso hisopado nasal negativo para poder ingresar. ¿Sí? ¿Todos los que vienen traen el certificado o algunos vienen y se hacen aquí en la provincia? La pregunta es siempre, bueno, ¿se tienen que hacer acá? Para nosotros es lo mismo si se hacen acá o en el lugar de donde vienen. Tienen que tener por lo menos 48 horas de anticipación, de antigüedad, para poder ingresar. Si vienen y no traen hecho o no ingresan, entonces se les ofrece la posibilidad de que el laboratorio privado lo pueda hacer, ellos se trasladan hacia el lugar donde están y se hacen. Eso ya es un convenio entre el particular y el privado para que puedan hacer. ¿Hay casos excepcionales como, por ejemplo, localidades que están al límite con corrientes, Apóstoles, Azara, donde circulan en Colonia Liebi, Carrucho? Eso es hasta ahora, a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, sí. No sabemos si eso va a cambiar porque teníamos previamente a lo que pasó en Ituzengó, en Ituzengó, un límite, digamos, 110 kilómetros como tránsito vecinal y todo lo que esté antes, circular sin hacerse la PCR. Bueno, estamos viendo que cada vez está más cerca el virus, así que probablemente en eso haya modificaciones. Estamos siendo exigentes con ese tipo de personas. Digo, ¿en qué punto? Porque te dicen, bueno, mira, me voy a Santa Tecla. Y la verdad es que uno no sabe si va a Santa Tecla o no, así que le damos un horario estimativo para ir y volver, hacer su trabajo y volver. En eso estamos ajustando. Bueno, y hay un poco de todo. Hay aquellos que dicen que van a un lado y van al otro. Tratamos de una mínima investigación con los estiques de la ruta, a ver si realmente se fueron así. Pero bueno, en ese punto estamos liberados a la responsabilidad individual de las personas que nos dicen que van y vienen a ese lugar. ¿Cuánta gente por día aproximadamente? ¿Cómo? ¿Cuánta gente por día aproximadamente? Ah, es variable eso. Mirá, entran con el certificado entre 60 y 70 personas por día. Más los que rechazamos, más los que tienen este tipo de circulación permitida. Hay mucha gente. ¿Se viene el virus próximamente, doctor? Sí, se viene. Sí, yo creo que no hay que esperar de que no venga, por eso somos insistentes en mantener la distancia, mantener el barbijo, mantener las medidas de bioseguridad a rajatabla porque es lo que nos va a contener. Nosotros tenemos tres... ¿Podemos retroceder en fases? Nosotros nunca tuvimos fases. Nosotros fuimos liberando paulatinamente las actividades y en aquellos municipios donde están en este momento con pacientes, con portadores, y bueno, ellos están restringiendo las actividades. Y bueno, nosotros tenemos tres puntos claves en este momento para poder mantener el estado epidemiológico que tenemos. Uno es el ingreso, pues tanto de una provincia a la otra, como en las periferias, en los países limítrofes. La posibilidad de detectar el virus lo más probante posible y el control de foco. Cuando encontramos a alguien positivo, aislar a todo el entorno, a los contactos más estrechos y tratar de que muera ahí el virus. Doctor, ¿por qué actualmente no se testea en la provincia de Misiones y si se va a testear en algún momento? No, se testean, sí, en la provincia de Misiones. Se testean aquellos que tienen las características como para testearse, digamos, tienen algún síntoma o bien, bueno, padecen alguna enfermedad grave. Todos los que están internados con alguna enfermedad grave son todos testeados. No hay compañías de test masivo. No tiene sentido en este momento, ¿sabes? Porque al detectar un paciente con COVID se aísla los contactos más cercanos, más estrechos y con eso el virus termina. Doctor, ¿qué diálogo hay entre la provincia y, por ejemplo, el prestador del servicio privado, el CEVAC, porque el otro día saltó justamente un caso que supuestamente no estaba informado desde ese servicio? Bueno, en general, el servicio privado, dado el convenio que tiene con el ministerio, cuando toma la muestra, automáticamente los avisa a la dirección de epidemiología de dónde tomó la muestra y el resultado del caso. Así que eso es lo que yo te puedo decir. No sé específicamente esto que vos comentabas.